Y, evidentemente, la Capilla Sixtina está en la cabeza de todos nosotros y he elegido precisamente esta imagen primera, con el título como introducción, buscando no una provocación, sino recordarles que la Capilla Sixtina es un monumento, por lo tanto, un edificio que se hace y que se ha mantenido con la intención de ser recordado, de ser memorizado a lo largo del tiempo, se hace como un edificio que es casi prácticamente invisible. Cualquiera de ustedes que haya podido acercarse a la Basílica de San Pedro y haya intentado ver esa Capilla Sixtina, tiene que rodear prácticamente todo el pequeño Estado Vaticano para entrar por los museos y llegar por itinerarios laberínticos y dificultosos hasta la Capilla. Desde la plaza que da la bienvenida al visitante o al fiel de San Pedro, es prácticamente imposible vislumbrar lo que sería uno de los grandes monumentos de la historia, de la arquitectura, de la decoración de la pintura, y que por eso nosotros en principio la recordamos y se decide que es digna de tener una hora de coloquio con ella. Monumento plural. Monumento, desde otro punto, también sorprendente, porque en principio pensamos que los monumentos, para que perpetúen, para que se mantengan, debiera ser fundamentalmente estáticos, como las pirámides de Egipto. Y sin embargo, esos monumentos, incluso las siete maravillas de la antigüedad, a excepción precisamente de las pirámides, pasaron a mejor vida a lo largo de muy pocos siglos. Un monumento que frente, digamos, a ese carácter estático es dinámico, por lo tanto, no solo escondido, que cambia continuamente en un periodo de su propia historia que va desde los años 70 del 480 hasta los años 40 del siglo XVI. Un monumento que es al mismo tiempo más que arquitectónico, pictórico, decorativo, decorativo, ornamental, tapicero. Si nosotros nos acercamos, es prácticamente imposible, sea en las fotografías de la plaza de San Pedro Vacías o llenas, en las imágenes del siglo XVII, cuando se acaba de cerrar, precisamente, la gran fachada de Carlo Maderno, es imposible vislumbrar prácticamente que dónde está esa capilla sextina vinculada con la basílica de San Pedro. Pero vinculada con la basílica de San Pedro no con la que nosotros podemos entrar, sino con la basílica previa, la basílica constantiniana, la basílica en la que, abajo a la derecha, se puede reconstruir porque prácticamente ha pasado también a mejor vida, aún siendo una de las grandes construcciones, es uno de los grandes monumentos de la época constantiniana y, por lo tanto, de los primeros siglos, de los primeros años del cristianismo. Es evidente que en esta reconstrucción podemos encontrar este edificio que conectaba directamente con lo que sería el nártex de la capilla, hoy diríamos paleocristiana, de la capilla cristiana, de la basílica cristiana, y, por lo tanto, que tiene una dependencia con respecto a otro edificio, otro monumento que desaparece por completo en el siglo XVI y que deja hasta de tu punto colgado como si fuera un fragmento de otros tiempos esa capilla sistina que venía precisamente a completarla. Un edificio que todos recordamos porque en ella, a pesar de su carácter, diríamos, arquitectónico, muy sencillo, casi diríamos de lo que denominaríamos una caja de zapatos y es una tipología que han empleado los arquitectos y los historiadores de arquitectura para definir un espacio de dimensiones importantes, rectangular, con unas relaciones entre la anchura y la longitud y la altura que podrían asemejar a una caja de zapatos puesta de lado, con una ligera bóveda en la parte superior que permitiría, diríamos, en principio, tener una solución para cubrir, una solución técnica, la más adecuada para cubrir un vano bastante amplio como el de la capilla sistina. Sin embargo, nosotros lo recordamos más como un monumento pictórico gracias al techo, a la pintura, al fresco de la bóveda y del fondal del muro del altar mayor que ejecuta en dos momentos muy distintos, en dos periodos históricos, diríamos, incluso ideológicos, religiosos, muy distintos, Michelangelo Buonarroti y que nosotros pensamos siempre en ese pintor que, subido en el andamio, a lo mejor no en la imagen que la cinematografía de Césil B. de Mil nos colocó a Chartron Heston rodeado de velas de cera pintando, tumbado sobre ese andamio, pero por lo menos una figura que pinta toda una serie de imágenes en la parte superior horizontal de la bóveda. Pero un edificio que al mismo tiempo es cambiante y que es cambiante en elementos que a todos nos pueden sorprender entre los años 80 y los años 90, es de todos bien conocido la imagen de color de la capilla sistina en términos miguelangelescos sufrió un radical cambio que hizo que se suscitaran continuas críticas hacia la restauración, que se suscitaran en cualquiera de los visitantes una compleja situación de adaptar la nueva imagen que nuestra percepción visual nos transmitía al cerebro y las células de la capilla sistina que teníamos almacenadas y que tenían un color completamente distinto y era hasta cierto punto una forma completamente distinta. Hacía falta hasta cierto punto una permanencia de diez minutos, un cuarto de hora, para que nos fuéramos dando cuenta de lo que habíamos ganado, lo que habíamos perdido en las épocas anteriores. Y cómo hasta cierto punto la gran creación de Miguel Ángel venía a recrearse todavía más cuando podíamos comparar la imagen, no voy a decir negruzca, pero llena de, diríamos, tampoco barnices, pero llena de humos y de transformaciones de color en un manejo de unos colores que inauguraron por parte de Miguel Ángel, diríamos, una concepción del color que se alejaba, diríamos casi colores fosforito y, evidentemente, también para nosotros ha tenido la coloración de los colores de los rotuladores, su momento de aparición en nuestra conciencia, que prácticamente había desaparecido desde el siglo XVI inaugurado por el propio Miguel Ángel. La imagen de Daniel es enormemente elocuente. Los propios figuras desnudos, como el del puto que sostiene el libro, es evidente que eran prácticamente imperceptibles, no solo por la lejanía, a pesar del tamaño desmesurado en escala real de las figuras y las pinturas de Miguel Ángel, sino porque a la sombra, a la penumbra, se añadía una sombra de siglos, de velas encendidas que había hecho que los colores se transformaran de una forma absolutamente radical. Y que una de las virtudes de ese colorismo, que sería, diríamos, el carácter cambiante, el carácter cambiante de los paños en función de la iluminación o la penumbra que las sombras propias que tenían, se perdía por completo. Cambiante también porque es un edificio y unas pinturas que han cambiado a lo largo del tiempo, quizá en un periodo mucho más próximo, porque en principio los edificios, incluso los monumentos, que parecerían, diríamos, intangibles, aceptados por todos los espectadores, no lo son siempre. Pericles y Fidias fueron acusados inmediatamente después, diríamos, casi de cerrar o abrir el Partenón de impiedad. Y evidentemente Miguel Ángel, al terminar su juicio final con el cual cerraba la capilla Sistina, fue tachado de indecente en un momento en el que las discusiones con respecto a la necesidad de abrir un concilio general, el futuro concilio de Trento, estaban sobre la mesa. Nos hay que olvidar que entre el maestro de ceremonias Vialio de Chesena o un Pietro Aretino, el poeta, se dedicaron, diríamos, a criticar de una manera acerva las pinturas tachándolas de producto más propio de una estufa. Esto es para un baño o unas termas que para una capilla pontificia. Y evidentemente después de 1564 y después de la muerte del propio pintor, cuando los tiempos todavía habían cambiado desde la época del pontificado de Pablo III y había dado paso a Julio III, a Pablo IV Carafa y al futuro San Pío V, pues estuvo en riesgo evidentemente de terminar teniendo que presentarse antes de 1564, antes de morir, ante el santo oficio. Inmediatamente después de la muerte de Miguel Ángel se comenzó a discutir la conveniencia de tapar muchas de las figuras más propias de estufas que de una capilla papal. El discípulo de Miguel Ángel, Marcello Benusti, que deja una copia antes de la introducción de la irrupción de los diferentes braguetani, de los diferentes braguetoni, de los diferentes pintores de bragas y calzones que se subieron a nuevos andamios para corregir los excesos de carnalidad de la imagen, nos ha dejado en el Museo de Nápoles de Capodimonte una imagen en la cual solamente un detalle nos mostraría esa santa catalina rotunda de su desnudez y que de inmediato ya fuera Daniela de Volterra o Girolamo Bafano o Doménico Carnevale fueron cubriendo no solamente de bragas, de calzones, sino de pudibundos trajes de los pies a la cabeza, como si se tratara diríamos de figuras de países de lugares exóticos que antes de la llegada de los misioneros tenían que cambiar su desnudez en principio diríamos gocaniana por unos batisacos más propios de un mundo fundamentalmente monacal. Pero al mismo tiempo la Capilla Sixtina brilla como objeto que pretendía ser la Capilla Pontificia, la Capilla Magna del Pontífice por toda una serie de elementos que configuran por un lado diríamos la riqueza de lo que llamaríamos los objetos inmóviles pero que no pertenecen al mundo estrictamente de lo escultórico o al mundo de lo pictórico como pudieran ser y me pongo especial atención el pavimento. El pavimento es lo que denominamos un pavimento cosmatesco, un pavimento del mundo del periodo que llamaríamos románico pero que evidentemente se consideraba en el 480 que era propio de las grandes de las grandes residencias del mundo antiguo por el uso incluso diríamos excesivo del pórfido como material de la nobleza de la realeza en un mundo antiguo y por lo tanto diríamos las figuras geométricas que van diseñándose crean uno de los pavimentos de mayor riqueza y de mayor diríamos antigüedad voluntaria haciendo un ejercicio fundamentalmente diríamos de modernidad en la pavimentación pero con una voluntad al mismo tiempo de ser anacrónicos de recuperar lo que sería el mundo de la antigüedad. La cantoría de Andrea Breño la tránsena la cancela que permite pasar diríamos de una zona en la cual tendría acceso no voy a decir el pueblo pero sí grupos de sacerdotes y de personajes de la familia pontificia de menor importancia que lo que sería diríamos la curia o los prelados de mayor importancia que separa esos dos mundos y que a través del uso de pilastras de con grotescos de entablamentos de candelieri están dando lo mejor y lo más moderno en la recuperación de lo que sería el mobiliario a la manera antigua de los romanos. Cuando nosotros recorremos los museos y finalmente conseguimos desembocar en la Capilla Sixtina pues nos encontramos en un sitio fundamentalmente incómodo incómodo porque terminamos saliendo con un verdadero ataque de tortícolis al tener que retorcer el cuello agobiante en muchos casos porque la masa de turistas y visitantes pues nos sitúa diríamos prácticamente en un metro japonés en hora punta en la cual pues algunos de los colaboradores del Museo Pontificio tienen que expulsar a los visitantes de la Capilla Sixtina y evidentemente esto no es lo que estaba previsto ni estaba previsto un turismo de masa sino una magna capilla pontificia en la cual se utilizara como la capilla del palacio privado del Papa pero la capilla pública dentro de un palacio privado del palacio pontificio y que hasta cierto punto culmina cuando entra actualmente el Colegio Cardenalicio y comienzan los cónclaves para elegir un nuevo pontífice y es hasta cierto punto cuando nosotros tenemos aunque sea de forma vicaria a través de la televisión de la prensa o de cualquier otro medio tenemos acceso a lo que sería una de las funciones fundamentales de la capilla Sixtina desde el origen convertirse prácticamente diríamos en una especie de sucedáneo de un cenáculo de Jerusalén en el cual la venida del Espíritu Santo para iluminar al Colegio Cardenalicio en la elección dictada evidentemente por la sagrada sabiduría del Espíritu Santo de un nuevo papa de la Iglesia de Roma son estas imágenes la de las grandes celebraciones del siglo XVI la que pone en valor diríamos la situación original en estas dos grabados de 1575 viendo la imagen desde el exterior todavía no ha desaparecido por completo el frente de la Basílica de San Pedro la Basílica Constantiniana se levanta por encima la gran estructura de Bramante hasta un momento como el de Miguel Ángel y la construcción del gran tambor antes de que se inicie diríamos a cubrir la gigantesca cúpula de San Pedro Vaticano y en el interior en una imagen de 1582 en una representación una de las primeras representaciones del interior de la Capilla Sixtina en un momento en que se pretende ilustrar las ceremonias que tienen lugar en esa Capilla Sixtina por lo tanto un lugar fundamentalmente de ceremonias que tiene su lugar como vamos a ver que tiene su justificación por un lado el deseo de tener una gran capilla en palacio no diríamos compartida con todo el pueblo de la ciudad de Roma y de el borgo Vaticano sino una capilla diríamos de carácter privado pero al mismo tiempo pública y en un momento en el cual se ha iniciado como veremos en algún minuto se ha iniciado la primera de las grandes transformaciones que de la Basílica Constantiniana que van a terminar con todos sus venerables columnas y muros y frescos en el suelo naturalmente hay otro elemento que es que forma parte diríamos de esa decoración la decoración no solamente es inerte es dura sino que tenía que culminar en una decoración que fuera un vestido y un vestido que sería lo más lujoso que se podría reclamar a comienzos del siglo XVI cuando el Papa Medici León X encarga a Rafael de Urbino la ejecución de una serie de 16 cartones para tapices que se envían evidentemente a Flandes y en las que Peter van Elst va a tejer en Bruselas llegando en 1520 1521 los grandes tapices a la ciudad del Vaticano y por lo tanto si nosotros nos fijamos en lo que sería la imagen anterior veremos que no están los tapices hay unos falsos tapices sin ningún tipo de figuración en pintados como cortinas doradas ficticias que tendrían que ser sustituidas en los momentos diríamos fundamentalmente de gala por esos deslumbrantes tapices realizados en un mundo en el mundo flamenco tapices efímeros tapices efímeros porque Adriano VI el preceptor flamenco de Carlos V llega en 1522 y decide hasta cierto punto ante el exceso de lujo que suponían retirarlos de la capilla Sistina no volver en principio en su potificado a utilizarlos y en 1527 el condestable de Borbón con motivo del saqueo de la ciudad de Roma promueve diríamos no solamente la huida del Papa a refugiarse en Castel San D'Angelo sino que promueve la desaparición de la iglesia de San Pedro de los tapices los tapices terminan en Lyon en Venecia y con mayor diríamos Inri en Túnez y en Istambul hasta que más tardíamente se pueden ir recogiendo y volviendo al Vaticano nunca los 16 que habían sido previstos sino exclusivamente 10 de los cuales diríamos son los que se encargan finalmente de los cuales se observan 7 cartones dedicados a 5 y 5 a la vida de San Pedro y a la vida de San Pablo por lo tanto de el apóstol y primer obispo de Roma primer papa y al falso apóstol pero evidentemente el gran creador del cristianismo como religión universal como religión no solamente para el pueblo elegido sino para los gentiles que es Pablo desde la pesca milagrosa o la Donatio Legis el Paste o Besmeas de Mateo la presentación diríamos de el rebaño a las imágenes de diferentes milagros de Pedro y Pablo predicaciones que llegan hasta la muerte de Ananías bueno se van creando o la predicación de San Pablo en el Areópago nos van situando en un mundo en el cual los dos papas del pueblo judío o los dos apóstoles del pueblo judío y de los gentiles diríamos comparten el espacio del piso de la zona inferior de la capilla Sistina mano a mano con esa intención de presentar que tenemos que tener en cuenta lo que sería el legado de la vieja ley del Antiguo Testamento tanto como la nueva ley del Nuevo Testamento ¿Quién es sin embargo el protagonista de la capilla Sistina? Quiero decir que al preparar esta conferencia he tenido que renunciar a muchas de las imágenes o muchas de las ideas a las cuales quizá ustedes estuvieran esperando encontrar no vamos a encontrar en ninguna de las imágenes algunas que ustedes quizá estuvieran esperando el dedo de llavé dando vida dando vida al dedo de Adán no está y lo he hecho voluntariamente porque no necesitamos tenerlo en la cabeza si no es cierto punto la capilla Sistina es un monumento fundamentalmente menos conocido de lo que debiera en las circunstancias de su producción inicial en la justificación de su producción y llamamos capilla Sistina y no Juliana por Julio II o no Leonina o no Clementina o no Paulina porque el gran creador de la capilla Sistina aunque nosotros no veamos sino otras zonas del edificio es Sixto IV de la Róvere Francesco de la Róvere un franciscano tío como saben todos ustedes de Julio II que muestra en este retrato del estudiolo del palacio de Urbino escritor y que intenta diríamos una renovación del mensaje a través de la construcción de un edificio sencillo pero luego veremos con referentes importantes y una decoración pictórica que tiene en la parte diríamos inmediatamente superior a esos tapices que todavía no estaban pensados sino exclusivamente como una decoración fingida de grandes cortinajes dorados una secuencia de todos y cada uno de los pontífides vestidos diríamos con la tiara triple la triple corona del rey de la iglesia romana en las cuales evidentemente tendría que culminar con un retrato de cuerpo entero del propio sexto cuarto que no existe porque debió perecer en el muro por encima del altar mayor que es destruido por Miguel Ángel cuando va a decorar el juicio final natural naturalmente si nosotros nos fijamos en esta justificación arquitectónica y echamos mano a la imagen diríamos planimétrica más antigua que tenemos de la iglesia de Roma de la iglesia de San Pedro nos encontraríamos la basílica de Bramante Miguel Ángel que va a llegar evidentemente con el añadido de Maderno hasta cubrir completamente el espacio de la antigua basílica constantiniana que es esta que se nos muestra en negro y evidentemente a partir del Nárcex había una escalera que nos permitía llegar torciendo evidentemente a la izquierda a una estructura longitudinal a dos estructuras una veremos que es la sala regia y la capilla sistina que se desarrolla evidentemente desde el este hacia el oeste por lo tanto con la occidentalización propia de las iglesias romanas que no es que el altar mayor como en el resto del mundo mira hacia oriente por donde tiene que volver a venir el paráclito y la segunda parousía sino que mira a occidente y por lo tanto podemos encontrar que esta capilla sistina tiene su justificación porque se enlaza con el palacio vaticano y se enlaza desde la capilla desde el Nárcex de la capilla de la basílica de San Pedro y eso podríamos verlo constantemente porque en definitiva tiene esa especie de falta de visibilidad al ser algo que pertenecería un mundo privado y como buque rematado por una estructura diríamos casi de almenas que después vuelven a cerrarse evidentemente al elevarse la sobrecubierta y los tejados para proteger mejor las pinturas al fresco si nos fijamos en esta otra imagen esquemática la capilla sistina a la que habríamos llegado desde aquí a través de la sala regia por lo tanto la sala en la que se recibía diríamos a embajadores y reyes y emperadores giraría a la izquierda y lo que nos tenemos es el mundo del conjunto del palacio pontificio a través de rodeando este cortile del papagalo el cortile del papagayo alrededor del cual se abren con fechas posteriores las grandes salas las estancias de Rafael para dar después hacia el época ya de Bramante hacia el gran patio del Belvedere esta es la misma idea la idea de que desde la escalera podemos llegar a un nivel superior en la cual la capilla nos encontramos con la capilla la capilla y la escalera la capilla regia que se ilumina a través de una gran serliana que abre Bramante y que da paso hacia la izquierda a la capilla e incluso en la imagen de uno de los primeros planos del Vaticano pero que no incluye ni iglesia que es de un discípulo de Bramante pues podríamos encontrar perfectamente aquí nuevamente la misma idea de la sala regia y capilla sextina que nos queda hacia después de torcer a la izquierda este es lo que sería uno de los patios que permite dar luz a algunas de las zonas de la capilla sextina una antigua fotografía del patio del Belvedere la torre Borgia detrás de esa torre Borgia es donde está la capilla sextina como podríamos ver aquí patio del Belvedere torre Borgia capilla sextina justo detrás y la gran serliana después con una gran posterior una gran vano termal que se abre para dar todavía más iluminación a esa capilla a esa capilla regia sala regia del pontífice y tendríamos este gran enorme plano en el cual podemos ver nuevamente esa situación de la capilla la capilla real la sala regia con la estructura de la serliana y la capilla sextina y evidentemente entre ese espacio que todavía no está construido por parte de Aramante del Belvedere y las grandes pinturas y frescos del frente de la basílica de Constantino podríamos volver a encontrarlo la misma situación en este espléndido mapa debido a un arqueólogo Roberto Lanchani en el cual se vuelve como había hecho al farano a recuperar todas las zonas de excavación empezando por el circo de la gran claustro anterior de la basílica las diferentes capillas funerarias y las diferentes estructuras que han ido desapareciendo de época antigua de época medieval y esa conexión evidente de sala regia que va a tener un nuevo acceso a través de esta entrada que crea Bernini desde la nueva plaza de San Pedro del siglo XVI entonces tendríamos que pensar que a partir de esta imagen que es la reconstrucción pictórica de lo que sería la basílica Constantiniana de orden paleocristiano tendríamos o esta reproducción de Carlos Fontana que sería la conexión a través del Nártex con un mundo que ni siquiera vemos la idea de busquemos es como buscar a Wally la capilla Sistina en las imágenes como hemos visto fotográficas o de grabados en esta imagen de 1555 podemos encontrar la capilla Sistina aquí como un edificio que lo vemos porque tiene un punto de vista evidentemente realzado pero que desaparecería por completo si bajáramos nuestro punto de vista en estas dos en esta imagen el detalle el conjunto abajo y el detalle en la parte superior de Marten Hemsker el dibujante y pintor flamenco que está en Roma en los años 30 es evidente que volvemos a encontrar la misma situación la estructura de la Logia Nueva de Paulo II el frente de la Basílica Constantiniana la estructura del Palacio Vaticano y dado que tiene también un punto de vista muy alto la parte superior de la Capilla Sixtina una Capilla Sixtina que por lo tanto conecta en estas fotos aéreas con esa sala regia y que se constituye diríamos como esa Capilla Palaciega Majestas de la Majestad diríamos Papal con dos espacios como hemos señalado el Presbiterium después de haber pasado la Canstela y el Quadratum Populi un Populi evidentemente muy selecto que tendría acceso hasta la cesura que correspondía a la Cancela de Andrea Breño ¿de dónde sale este edificio? este edificio que normalmente todavía es atribuido a Baccio Pontelli arquitecto de el Papa Sixto IV y que sin embargo debiera ser de Giovannino del Dolce que es un maestro menor al servicio también del papado parece deber su tipología no su estilo a una capilla que era la capilla grande del Palacio Nuevo de Avignon donde se han exiliado forzadamente los papas llevados diríamos por el rey de Francia durante el pontificado de Clemente VI entre 1342 y 1352 que es la imagen que en pequeño les muestro arriba a la derecha y que este otro punto sería un poco el precedente de una capilla de la Majestas Papalis que completara diríamos una serie de capillas que existían en el Palacio Vaticano y que antes de VI IV se habían ido realizando la capilla cotidiana o capilla secreta secreta del pontífice que decoradísima por Fran Angélico ha sido realizada para el Papa Nicolás V la capilla parva de San Nicolás también en el Palacio que es una capilla pública palaciga esto es todos los que trabajan en el Palacio Vaticano pueden ir a rezar o a hacer algún acto de oración la capilla grande de Nicolás III que es otra de las construcciones que existían diríamos casi como precedente y que dependía de la capilla del Palacio Papal de Avignon y evidentemente estaba después la gran capilla real la cabecera de la basílica constantiniana pero que en el momento que nuestro pontífice VI decide realizar la capilla Sistina está en un estado digamos que no conocemos exactamente al detalle pero estado precario porque Nicolás V para Entuchelli el papa poco años que ha estado rigiendo la sede pontificia pocos años antes ha comenzado a construir una nueva capilla y una nueva crucero que es esta estructura que no sabemos porque va a desaparecer va a quedar fundamentalmente destruida bajo la estructura de Bramante todavía algunos diseños de Antonio de Sangalo el joven se reutilizaba por lo tanto había tenía que haber algunos muros que podrían haberse reutilizado pero Bernardo Roselino había iniciado ya una estructura por fuera del ábside de la Basílica Constantiniana que evidentemente ponía en riesgo de continuarse la obra lo que iba a ser digamos el espacio fundamentalmente público de la Gran Capilla Papal en la Basílica en la vieja Basílica Constantiniana y evidentemente con y les muestro el diseño uno de los Uffizi de Bramante con la sección septentrional del primer proyecto de Bramante para la Basílica de San Pedro que evidentemente habría terminado a partir de 1506 introduciendo otro elemento de destrucción de la Basílica y por lo tanto la necesidad de salir de la propia Basílica de la Capilla Papal a una Capilla Papal de carácter digamos semipúblico semiprivado que no es otra que la Capilla Sixtina que había realizado Sixto IV y que evidentemente Julio II va a encargar los frescos a Miguel Ángel y después los sucesores de Pedro hasta realizar la juicio final con el que se cerraría la decoración pictórica del Vaticano es un decir pero luego veremos en detalle el arquitecto evidentemente no es este Baccio Pontelli sino un Giovannino de Dolce que tiene menor fama y que hasta cierto punto pertenece a un ámbito que sería mucho más tradicional en el diseño arquitectónico de lo que sería Baccio Pontelli la gran construcción del Papa Pío IV del Papa Sixto IV es la que tenemos delante de los ojos el hospital de Santo Espíritu y Insasia prácticamente realizado ejecutado en las mismas fechas diríamos con una tipología que nosotros podríamos entender perfectamente como la del hospital cruciforme a la manera que después van a desarrollar los reyes católicos y Enrique Egas en España pero con una voluntad diríamos de recuperar en cierto sentido tipologías medievales y darles una morfología más anticuaria de lo que Giovannino del Dolce Daría incluso Botticelli en uno de los frescos del segundo registro de la Capilla Sistina nos va a recuperar el aspecto original prácticamente idéntico al que ha llegado hasta nosotros de este hospital que se ha convertido en templo de Jerusalén desde el cual el diablo está tentando a Cristo desde la parte superior en el cual pues Cristo prometería la reconstrucción en tres días y es Jerusalén hasta este punto el referente arquitectónico de la Capilla Sistina como de tantos edificios que la cristiandad ha ido desarrollando a lo largo de los siglos la Pérgula la Pérgula Vaticana una como podría ser representada en esta especie de pequeña caja de Smanger encontrada en la península de Pola nos muestra precisamente uno de los elementos fundamentales que se identificaban con el mundo de la arquitectura del templo de Jerusalén del templo de Salomón las columnas las columnas tortilí las columnas que nosotros llamamos salomónicas y que constituirían diríamos una especie de pérgola bajo la cual se estaría el altar mayor del viejo San Pedro Basilical Rafael en la sala de Constantino va a dejarnos una imagen de esta pérgola con cuatro columnas de las varias que habían llegado a la ciudad de Roma la imagen que todos tenemos en la cabeza es evidentemente el baldaquino de Bernini que transforma esas columnas de mármol en gigantescas columnas de bronce dorado pero para mantener esa idea de la dependencia del nexo común con el mundo del templo de Jerusalén y es evidente que otras columnas terminan colocadas en los machones de la cúpula que todos conocemos que son estas grandes columnas que supuestamente la santa columna que supuestamente serían identificadas por el portugués Francisco de Holanda en el siglo XVI como una columna contra la cual se apoyaba Cristo cuando predicaba en el templo de Jerusalén templo evidentemente histórico y templo que no coincidía en las fechas en las que nos estábamos moviendo con lo que sería una reconstrucción estrictamente arqueológica lo que se estaba pensando de Jerusalén era que el templo de Salomón el templo construido histórico material había sido sustituido no había sido sustituido era una estructura centralizada circular u octogonal que es la que yo muestro y que en realidad es la conocida como mezquita como la cúpula de la roca pero que evidentemente en todas las imágenes en todas las narraciones de los viajeros los peregrinos a Jerusalén o las primeras imágenes que a partir de los años 80 van a dar una imagen gráfica de ese templo de Salomón lo que están recuperando es evidentemente la imagen de la cúpula de la roca e incluso Perugino en la escena al fresco de Cristo dando las llaves a Petro y por lo tanto instituyendo la iglesia universal lo va a situar en una zona de Jerusalén delante de un templo octogonal esto es no todo el mundo estaba de acuerdo con la reconstrucción que va a hacer diríamos Giovannino de Dolci o los mentores arquitectónicos de Sixto IV o el propio Sixto IV porque evidentemente existen dos templos y no voy a explicarlo porque todos ustedes lo saben o mejor dicho existe un templo histórico que se va sucediendo que va siendo renovado y otro templo que no tiene materialidad sino que es el templo revelado por Dios al profeta Ezequiel y que por lo tanto tiene que ser recuperado reconstruido gráficamente en diferentes momentos de la historia de lo que sería la ficción arquitectónica del templo revelado por Yahvé a Ezequiel quizá de las primeras en el ámbito cristiano reconstrucciones no en el ámbito hebraico judío reconstrucciones gráficas son las de un franciscano francés Nicolas de Ligue del siglo XIV algunas de cuyas imágenes a partir de diferentes manuscritos como estructuras torreadas muy verticales caja de zapatos longitudinal como mucho con dos espacios separados el del templo y el del Santa Santorum que hasta este punto es lo que reduplicaría la capilla exicina desde un punto de vista de su interior arquitectónico y que después van a llegar evidentemente a la imprenta a las prensas alemanas como la impresión con grabados de las postille perpetue de Nicolás de Lira los comentarios a la profecía de Ezequiel publicada en 1481 en Nuremberg pero siempre por lo tanto en fechas posteriores a la de la construcción previamente a través de imágenes que procedieran no de ámbito cristiano sino de reconstrucciones hebraicas o de reconstrucciones manuscritas que tendrían los pontífites es evidente que tendríamos una estructura fundamentalmente torreada almenada con vanos de medio punto que evidentemente es lo que recuerda la estructura de nuestra capilla sextina y naturalmente la capilla sextina antes de que entrara por las puertas Julio II y Miguel Ángel esta es una reconstrucción mirando hacia los pies de lo que sería la imagen original de una capilla sextina previa al Buenarroti en la cual las cortinas de oro que están recordando también evidentemente los cortinajes de el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén el revelado a Ezequiel por encima los frescos y en un tercer nivel la secuencia de todos los papas ya que todavía pertenecen al ámbito de las pinturas de la época de Sixto IV realizadas por un equipo entre el año 81 y 82 por un equipo de pintores florentinos que son enviados por Lorenzo de Medici como una especie de signo político de reconciliación con el pontífice recordemos que inmediatamente antes había tenido lugar la conjura de Ipazzi que había sido un atentado a la vida de Lorenzo de Medici que había terminado con la vida de los miembros de la familia Pazzi y que uno de los que estaban diríamos conjurados en contra sería el propio estado Vaticano y el papa Sixto IV por lo tanto al enviar toda una serie de pintores para decorar la gran sala magna de las majestas papalis hay un intento de reconciliación que habría terminado con la cubrición de un pintor en cambio en este caso latino menor de ese bóveda con una decoración de un cielo azul con tachonado de estrellas de oro que Pier Mateo de Amelia colocaba para cerrar el espacio de interior de la capilla Sixtina de Sixto IV es evidente que es lo que tenemos lo que habríamos tenido delante de los ojos antes de que llegara Miguel Ángel como yo he señalado un segundo registro por debajo de los papas por lo tanto de los retratos de los representantes del poder religioso eclesial pero también político del estado Vaticano por encima de dos secuencias diríamos de imágenes que corresponden a una estructura paralela de lo que serán episodios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento personificados en los dos personajes que diríamos construían la historia del mundo bíblico para los cristianos que son Moisés creador de la ley Cristo creador de la nueva ley hasta cierto punto son ideas que manejarían algunos de los maestros de ceremonias que debieron tener parte en la decisión de las decoraciones de los episodios que tenían que elegirse los maestros de ceremonias Johannes Burchardus y Paris de Grasis el secretario y humanista Andrea de Trevisonda muy probablemente el propio Francesco de la Rovere que había escrito algunos sermones importantes en los cuales diríamos había repasado lo que sería una historia de la cristiandad a partir de algunas de las ideas fundamentales del cisterciense Joaquín del Fiore que organizaban todo el mundo histórico desde un mundo un periodo sublegis desde el momento en que Moisés da al pueblo elegido las tablas de la ley un mundo subgracia y por lo tanto con una nueva ley que será la que proceda de la revelación de Cristo por lo tanto diríamos el paralelo muy caro en estas fechas de reivindicación evidentemente de un mundo que debe ser de una iglesia que tiene que ser universal y que por lo tanto tiene que recuperar también un mundo que sería el del antiguo testamento de la iglesia de la sinagoga sustituida evidentemente por el mundo de la iglesia cristiana del mundo de las escenas de Moisés como una prefiguración según los criterios diríamos analíticos y de comentario alegórico de los exégetas bíblicos que prefiguraría lo que iba a venir con el advenimiento diríamos de un segundo mesías que es Cristo y el cumplimiento de las diferentes profecías que tendría lugar con los episodios de la vida de Cristo es evidente que al mismo tiempo algunos de los elementos más importantes han vuelto a desaparecer con el muro de el muro oeste que es picado por los albañiles al servicio de Miguel Ángel Borna Roti y entre otras cosas se pierde no es que fuera destruido pero si termina perdiéndose diríamos el gran retablo con una coronación de la Virgen que Pietro Perugino había pintado con la propia imagen arrodillado a los pies de la Virgen Virgen como prácticamente inmaculada concepción del propio pontífice VI IV y por lo tanto diríamos una inmaculada concepción que daría paso diríamos a un nacimiento de Cristo a una encarnación de el Hijo de Dios y por lo tanto a la aparición de la nueva revelación y de la nueva ley no voy a entrar en detalle a analizar las diferentes obras que tanto Pietro Perugino Sandro Botticelli Cosimo Rosselli Lucas Signorelli y los dos hermanos Domenico y David de Guirlandallo iban a colocar en los muros norte y sur de la Capilla Sixtina Basta señalar diríamos que sobre esa idea que ya había sido manejada por un pensador judío como Filón judío o Filón de Alejandría en el Octateucum es esta paralelismos entre unas Moisés y Cristo y que van a llegar diríamos a través de unas inscripciones clarísimas que debieran enfrentar los episodios que quedan a izquierda y derecha con una narración que comienza desde el altar pontificio y que se desarrolla hasta los pies en los que de la Capilla Sixtina donde culminarían dos escenas que por desgracia desaparecen también porque en 1522 se vino en parte abajo el muro de ingreso el muro oriental de la Capilla Sixtina y por lo tanto los frescos que habían hecho Guirlandallo y Signorelli con la resurrección de Cristo y la disputa del cadáver de Moisés en el monte Sinaí pues iban a tener que ser sustituidos como veremos en un instante es decir en la derecha en el muro de la derecha comienza desde las historias de Cristo desde la institutio frente al observatio de la regeneración de Moisés la institución por parte de Moisés de la circuncisión como parte del pacto entre Dios y el hombre para convertirse en miembros diríamos de la sinagoga y el bautismo de Cristo como institución de una una nuevo sacramento por el cual se va a uno convertir evidentemente en miembro de la iglesia cristiana hasta llegar diríamos a las diferentes disputas y la creación de la ley comenzaría Pietro Perugino el viaje de Moisés en Egipto y la circuncisión del hijo de Eliezer que evidentemente al pobre lo están circuncidando en la parte inferior derecha seguiría en su frente con el bautismo de Cristo con episodios y retratos evidentemente de algunos de algunos de los miembros de la curia y de la familia pontificia Botticelli que realiza las historias de Moisés y las hijas de Getró ante las cuales diríamos se oponen en la otra parada las tentaciones de Cristo que ya hemos visto también de Sandro Botticelli Domenico Guirrandallo enfrenta un paso del mar rojo rojísimo evidentemente con ese espléndido arco iris en la parte posterior y el ejército de los egipcios que se enfrenta a la llamada o vocación de los apóstoles en el otro muro Cosimo Rosselli que realiza uno de los frescos importantes las leyes en el monte Oreb y al mismo tiempo diríamos la traición a las leyes que sería la adoración del becerro de oro y por lo tanto el regreso episodico pero siempre reincidente de los judíos hacia la idolatría en la cual aparece un Moisés enfrentado a un Yahvé cuya imagen es evidentemente la misma que la de Moisés intentando señalar ya que la creación del hombre ha tenido lugar a imagen y semejanza de la divinidad aunque para los judíos esa imagen no existiera por ser Yahvé exclusivamente manifestable a través de la palabra el sermón de la montaña se enfrenta evidentemente a la ley el sermón constituye la nueva ley de Cristo frente al decálogo de Moisés en el monte Oreb y después el castigo de Coré Datán y Amirán nuevamente de Sandro Botticelli en el cual hay una reconstrucción claramente voluntaria de algunos de los ejercicios más importantes del mundo antiguo que se conservaban en Roma el arco de Septimio Severo o el Septizonium que lo encontraríamos a la derecha una de las grandes construcciones del mundo romano que iba a desaparecer pocos años después y cuyas columnas iban a formar parte en principio de esa gran fuente del aqua paola en comienzos en torno a 1600 en frente la entrega de las llaves de Pedro en la cual vuelven a aparecer diríamos esas arcos triunfales de un mundo romano el testamento y muerte de Moisés que enfrentaría lógicamente con la última cena y una escena en la que algunos historiadores han visto en la crucifixión tres escenas a través de las cuales a través de las ventanas del cenáculo se ven episodios que van a tener después evidente van a incluirse en la narración de la pasión inmediatamente después en la oración en el huerto de los olivos el prendimiento y la crucifixión y la crucifixión como digo algunos de los historiadores lo han vinculado digamos con uno de los frescos de Miguel Ángel que está justamente encima el fresco del escarnio de Noé la vejación de Noé borracho por parte de sus propios hijos y que a cierto punto constituiría un punto de conexión entre las escenas de las alegorías entre el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento de esta zona del piso inferior y las historias del Génesis que constituyen evidentemente la decoración en trampantojo en cuadratura arquitectónica si queremos mucho más compleja de lo que en principio queremos reconocer porque terminamos aislando la figuración de las historias del Génesis del Antiguo Testamento de Miguel Ángel descontextualizándolos de la estructura de arquitectura y arquitectura fingida que constituye el conjunto de la Capilla Sixtina en estas frescos de Miguel Ángel la idea que había esbozado un hombre como Sisto IV van a continuarse a lo largo diríamos de los frescos que promueve Julio II por un lado diríamos toda una serie de escenas que hemos visto del Génesis en segundo lugar las escenas que proceden del libro de los reyes del libro de los diferentes libros de los profetas del libro de Esther como en esta escena en la que la escena de Esther aparece Esther con Asuero y Amán aparece en la parte izquierda de uno de los grandes pechinas si queremos de la capilla de la bóveda de la capilla Sistina la crucifixión de Amán como castigo y Esther y Mardoqueo por lo tanto escenas no solamente del Génesis sino de otros libros evidentemente del Antiguo Testamento la idea también de combinar lo que serían los profetas que han prefigurado la venida y el nacimiento de Cristo emparentados con lo que serían las civilas que han desde el mundo diríamos del paganismo más radical han también previsto la aparición del nacimiento de un hijo de una virgen empezando si queremos por la pareja de la Sibila Délfica y de la Sibila y del profeta Joel o todavía más importante en las pechinas y en las lunetas o en los lunetos la ascendencia de Cristo por lo tanto insistiendo diríamos en ese vínculo en este caso de Nassón pero muchas veces esas familias que constituyen diríamos una manifestación evidente figurativa de que la ascendencia del antiguo tesamento desde un mundo que se iniciaría con Abraham y que llegaría evidentemente a José María y el propio Cristo en el muro occidental había ese comienzo Abraham en ese luneto que desaparece y tiene que ser diríamos recuperado por los grabadores que intentan memorizar cómo había otros dos lunetos por encima y Fares el principal ancestro que aparecería en el de la derecha por encima flanqueando la imagen de Jonás con la ballena y evidentemente Jonás con la ballena lo tenemos aquí tenemos aquí que los dos grupos de ancestros de Cristo han sido sustituidos por las armas por la arma Cristi por lo tanto por los símbolos de la pasión de Cristo por encima de ese gigantesco juicio final que todos conocemos y que evidentemente constituye el final de la historia un final de la historia con la resurrección de los muertos la resurrección de la carne la condena en el juicio final en la segunda parusia de todos aquellos destinados unos a salvarse en el paraíso otros a pasar una larga temporada en el purgatorio otros finalmente llevados con caronte al infierno de la eternidad evidentemente no es el fin de la historia de la pintura de la capilla Sistina porque todavía esos dos frescos que han sido también reconstruidos gráficamente de la resurrección y de la disputa del cuerpo de Moisés serían sustituidos en la época de Gregorio XIII por dos pintores menores un flamenco Hendrik van den Bruch o Arrigo Flamingo otro Mateo da Leche que termina en Sevilla y después en América y que quizá no es más conocido pero evidentemente que no llega a ponerse en paralelo con la calidad de los pintores del 480 o del 580 que los habían precedido el final de la historia evidentemente de esta conferencia es el lugar de la capilla Sistina no como lugar para turistas sino como lugar como capilla de la Majestas Pontificalis y hoy en día prácticamente reservada a esos cónclaves de los cuales el gran miembro de la familia cierra las puertas y concluye la historia y esta conferencia muchas gracias aplausos 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 aplausos